en primer orden con, ah, la entrega de los 100 milloncitos. 100 millones a cantantes para el pago por adelantado de actividades que estarían realizando para el gobierno de la República Dominicana que preside el señor Luis Abinader. Fueron entregados en el día de ayer unos millones bastante largos. No los 100 completos. Porque faltan muchos artistas también. Hubo muchas personas que no invitaron. Creo que por artista le daban un millón. ¿Qué? Por artista, tengo un millón como un millón. Enrique Crespo no está trabajando aquí porque está con Mabel Enrique en las grabaciones de estas fiestas populares. ¿Lo del PLD están grabando con el PRM? ¿Mabel de qué era? ¿De Gonzalo? Sí, de Gonzalo. Ay, no, Dios mío. Yo lo que sé es que yo quiero que me peguen de esa teta también. Pero bueno, mira, préndeme aquí el aire. ¡Ay, Marcelo! ¡Hasta calor me dio! Es asqueante esa suma y que uno no reciba absolutamente nada. ¿Tú sabes qué? Ahí está en Melandorfi nuestro amigo, esposo también de Miriam Cruz. Y el señor otro es Peña Guapa. Él está guayando la yuca desde hace mucho tiempo, José Ángel, con los artistas. De hecho, cuando todos fueron a Palacio, fue organizado, fue convocado por Landolfi. ¿Qué pasa? Los comentarios no se han hecho esperar porque como quieren malos siempre, dicen que como ya hay algunos artistas consagrados que están allí en las imágenes, la gente asume que son ricos porque tienen muchos años en esto. Y entonces comentan que hacen falta algunos otros que seguramente se lo está llevando el diablo. Me imagino que los otros van para la segunda partida porque estos artistas tienen que grabar una serie de conciertos que se van a hacer virtuales para el 24 y 31 de diciembre. O sea que falta mucho tiempo. Sí, y también ya para cuando el año nuevo llegue y el COVID medio paje la marea, van a tener que desarrollar estas fiestas pagadas. Aunque dice un dicho que música paga no suena. No suena. Ahorita se enferman, ahorita tienen compromisos internacionales, tienen giras y ni presente dice. Yo diría que me dio precisamente el COVID y ese dinero ya está gastado, mi amor, y no reparto nada. Bueno, ya han visto mucho. Vamos a ver fotografías de algunos de ellos recibiendo el cheque. Por Dios, que intenté agrandar lo más que pude las fotos. Para ver el cheque. Nunca vi las cifras. Dice que de un millón supuestamente. Nunca vi las cifras. Ahí vemos el señor de roles, digo, Mozart la para. Mozart necesitará de ese dinero, o sea, Ángel. Mozart, bueno, señora. Te aseguro que la cuenta de Mozart es de 14 millones de dólares. Pero tiene que haber bajado en estos ocho meses. Ah, no, claro, no, sin trabajar. Y con la mujer que tiene actualmente. Comprándole, claro, ¿cómo es? McLaren. Ay, no, la cosa. Ella, ella. Pero Mozart se lo merece también. Se le ve que está feliz, Mozart. Manny Cruz es uno de los que más ha picado, no solamente con el canto, sino con promociones y publicidad. Y vaina de sopita y vaina y jodienda y compañía telefónica. Él ha picado mucho. De todos, el más pegado es Manny. Él es más pegado, sí. El más pegado del área del merengue, el que está más pegado y cotizado. Mira la diva Miriam Cruz, que por cierto, que le agradezcan a esa porque esa fue la cabeza. Mi amor, si el esposo está ahí, ella es la que convocó. Es que ella, porque la llamaron. El que es amigo de Miriam Cruz está pegado en esa teta. Si usted es enemigo de Miriam, créanme que no lo van a llamar. Llamaron a Miriam y ella dijo, ay, ponga a papi para que se entretengan. Es verdad. Claro. A Milly Quesada por eso, porque no la llamaron. Milly está por ahí. Edith Herrera. Aquí sí yo creo que es medio injusto. Porque no es el mismo millonario de todos. Edith. Edith Herrera de los Ríos. Edith cobre en Colombia, mi amor, como tú no tienes una idea. Ay, pero ¿qué dirá este cheque? Él hasta le tapó el dedo. Es que dime. Con el dedo. Eperra. Next. El próximo, Rafa Rosario, de la dinastía Rosario, también recibe su cheque. ¿Tú crees que yo de él es rico o no? Rafa tiene sus millones, todo tapa en la parte. Y tiene sus inversiones también. Claro, qué bello es Rafa. No, él no tapó la cosa. Mira, ahí dice RD, pero es que los números están realmente pequeños. Es que imagínate. Pero sí, José Ángel, son seis, siete cifras. Coge ahí. Un millón. Un millón. Va por ahí. Next. Ahí está. Omega está vivo. Apareció después de la fiesta que estaba corriendo. Él no podrá ser santo de mi devoción, pero vaya que lo merece. Y Fefita también. Vaya que lo merece. Diomari la mala. Vaya que lo merece. Ahí hay tres que justamente lo merecían. Pasando la mil y una. Tú sabes, una mujer con el talento, venga, aquí cae a piso. Me llegaré a decir que Diomari tiene la voz más potente del país. Real. Y entonces, claro, el trabajo dignifica. Me está vendiendo caldos ahí. No, hombre, una mujer que tiene que vivir de su voz. Merece el apoyo. Pon la foto del nuevo. Y Omega, el pobre que tiene años que no tocó una fiesta. Y cuando iba a tocar una, se tiró la cosa y tuvo que correr más que Félix Sánchez. Omega está tan salado porque siempre está preso. Y cuando sale, cae el cómic. Y la pobre Fefita tuvo que hacer como yo, venderte. Por cierto, más adelante diremos toda la verdad acerca de aquel reportaje de Univisión del Gordo y la Flaca de Fefita la Grande. Porque Fefita hoy dice que tergiversaron la información. ¿Hay más fotos o vamos con el mambo, muchachos? Vamos con el mambo. Hay más fotos, hay más fotos. Mira ahí vemos a... Chabeli. Chabeli, artista. Marcel también está ahí. Está el señor Pochi Familia. Pochi Familia. Y no sé quién es el que está delante del saco. María Díaz está por allí. ¡Ah, María! Marcel está al lado de Chabeli. A Fefita le di en su cheque también. Ahí la vieja Fefa está feliz, mira. Sí. Está feliz, hasta se quitó la macarilla. Con un millón, ¿cuántos te compra para revender? Varios. Varios. Ella casi que le compra la compañía. Sí. Ok. Ya hemos visto en fotografías a algunos artistas recibiendo el cheque. Vamos a ver algunas y a escuchar algunas de las declaraciones de ellos mismos también. Beneficiados. De estos beneficiados. Tíralo. Se llegó a la conclusión de hacer eventos pregrabados, live, en un establecimiento grande y grabar muchos artistas de nosotros. Somos 60 y pico de artistas activos y todos vamos a trabajar. Yo entiendo que a los artistas dominicanos, a los artistas consagrados dominicanos hay que darle cierta preferencia y ayudarlos. Estamos solos, estamos solos en este maremaño en donde nos unimos sin necesariamente y sin nosotros poder hacer eso. Yo creo que no se está excluyendo a nadie, que se le está dando la oportunidad a todo el mundo de que pueda comer, de que pueda comer en casa. Eso es lo que yo exhorto a todo el mundo, que no breguen tanto con que libere. Mira, si a este país se le abre la puerta y libera, yo sé que voy a tocar muchos bailes, pero ¿cuánta gente va a morir para que yo tenga dos o tres pesos en mi casa? Así no, así no. Siento que se está viendo una brecha a estos 10 meses que tenemos ya en el entretenimiento, prácticamente presos, cautivos, ya que no podemos estar odiando nuestras actividades. No es parte de lo que yo esperaba que nos tomaran el tiempo. Me siento satisfecha en un sentido, porque las expectativas se están cumpliendo, pero más que todo por lo que seguimos explorando, pidiéndole al Señor, por ello, por la gente que tiene ahora mismo el control del país. Y gracias de verdad al gobierno y a todos por el apoyo. Estas medidas como toque de queda, ¿qué tú opinas de ellas? ¿Piensas que tiene que ser una flexibilización? Claro que si tiene que haber, yo digo, ser un poco más flexible, porque es que a la hora del toque de queda hay muchos accidentes, la gente quiere llegar a sus casas, y eso está provocando un caos. Pero yo creo que ustedes deben tomar en cuenta y hacer un poco más flexible con lo que viene siendo el horario. Muchísimas gracias. Poder también ayudar a todos los equipos de cada uno de nosotros, toda la orquesta, toda la banda, el equipo técnico que llevamos meses prácticamente sin trabajar. Ya que estamos sacrificados, adaptémonos a lo que hay. Hagamos la actividad del mediodía, medida de distanciamiento, semipresencial. Apoyo algunos de los comentarios, sobre todo al ver a Toxicrow, que es la máquina de cotorra, y precisamente esa cotorra le ha hecho que el público tenga la percepción de que es uno de los artistas más ricos, porque él se ha encargado de decirlo. De hecho, ha hasta publicado un libro donde dice cómo hacerse rico pensando. Usted en su casa, le pregunto, ¿cree que Toxicrow necesite esa especie de ayuda del gobierno? Que no es regalado. ¿Cómo? No es ayuda. No es regalado. No es ayuda. Es un pago por adelantado. Vamos a llamarlo beneficio. 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 En este caso se han beneficiado, pero no es regalado porque tienen que dar su talento al gobierno. Correcto. Tienen que tocar, tienen que hacer fiestas, porque incluso las fiestas que se van a hacer, que es la Feria de la Alegría, como le llamarán, el gobierno anterior le llamaba Fiestas Populares, esa era la Feria de la Alegría, la de este año, y lo están grabando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hoy están grabando en el YS, déjame ver si Enrique... Se están desempeñando. Enrique me mandó una foto, para ver, aquí está, con Mabel Enrique. Se ve, papá, aquí, mete esta cámara, José, dale duro, como anoche, ay no, no, quiero decir como anoche, no, no, ahí está, como a ver, déjame tapar las fotos aquí, por si hay una cosa gustosa. Ok, eso creo que fue ayer en algo del Zambil, hoy están grabando en el Jet Set. José Ángel, ven, tú comentabas, o alguien aquí comentaba en el estudio, que le den ese dinero a sus músicos. Hay que esperar, con calma, uno no sabe si estos artistas que recibieron el cheque de un millón de 500 mil, no sé, no creo que deba ser la misma cifra para todos, porque no tienen las mismas tarifas. ¡Inumos! Pero ellos ya se encargarán de repartir la tecladista, el baterista y todo lo demás. Acabamos con el brollo, porque todo tiene un brollo y nunca puede haber sana pasta. ¿Pero qué pasó con María Esther, la mami Jordan? Hay verdad, sí, que Don Miguelo, al parecer, lo han mencionado en la lista que se mandó como nota de prensa para informar al país de que estaban dándole este dinero a los artistas. Don Miguelo aparece en el listado, va a asombrar su banco, entre otros, pero no, no lo han llamado, no han negociado con su manager, con su representante, no le han dicho, venga, busque su melón. Ahora una cosa, Eddie Herrera fue el que dijo que eran 60 y picote de artista, algo así. Landolfi creo que no se ha manifestado con relación a todo esto. El comentario de Don Miguelo dice, falso de toda falsedad, yo no estoy en ese paquete. Nunca se ha llamado a mi manager para esas fiestas, ellos deben manejar eso un poco con más decencia. Ahí de un listado grande. El listado de los beneficiados. Esta es de una publicación que no es la oficial. Es el tal de periódicos. Ajá, esta es la de los periódicos, correcto. La que mandaron a la nota de prensa. Don Miguelo. ¿La mandaron ellos entonces? El nota de prensa. Don Miguelo dice, mi amor, que a ese dinero ni lo ha olido, hijo mía. Mira, ahí está. Peña Suazo, Michelle, Fefita. Hay muchos que no estaban allí en la actividad. Techi, Fatule, Kiko Rodríguez, Dios mío, el grupo mío, Ramón Orlando, Sin Frontera, Crazy Design. ¡Neko! ¡El Neko está vivo! Te aseguro que siendo artista de este país, ha leído ese listado. ¿Y quién es el único que se ha quejado? Y los potos están vivos. Don Miguelo. Tú sabes que si meten a Johnny, eso va por añadidura. Los potos. Next. Este es el manager que menciona. Don Miguelo. Jordano. Jordano Landrón. Jordano. Jordano. Don Miguelo dice que a su manager no lo han llamado. Creo que su manager también se hace eco de la información. Jordano Landrón dice, atención, andan circulando un listado con artistas que han recibido o recibirán, me imagino, la ayuda del gobierno con una cantidad de efectos. Y las pagadas por adelantado. Ajá, por adelantado. Niego categóricamente que Don Miguelo haya recibido pago alguno o ayuda de ese tipo. Agradezco actualizar ese tipo, ese listado que se está enviando a la prensa y excluir el nombre del artista, ya que el artista en cuestión no ha recibido ni recibirá dichos pagos. Y Don Miguelo sazona abajo y pone, tan medio loquitos ellos. Ahora, Don Miguelo, si tú no estabas en el listado y pretendes que te metan en el futuro, creo que no se vas a poder, baby. Lo que pasa es que no podemos malinformar tampoco a la población. Porque muchos son los comentarios que han salido por estos pagos que se han dado por adelantado a estos artistas. Don Miguelo se llenó de odio y mira. En esta lista aparecer y tú no recibir ni un centavo. Claro, claro, claro. Si no está beneficiado, él pone falso. Aquí les encanta los rapapolvos sin necesidad. Los rapapolvos son como los boches, algo así. Sin necesidad. Nunca han llamado para negociar una actividad y vuelve y taggea. Ah, Jordano. Es una realidad que yo creo que Don Miguelo está consciente de que él, así como otros que han estado pegados, quizá no necesiten tanto dinero. La mami Jordan se mete en este bochinche. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la rata en todo esto? Porque la rata ni es cantante, ni es convera. Ella es cantante. Ni nada. Bueno, ella es wannabe de cantante. Quiero ser de embolsera. Pero todavía eso no se me ha materializado. Rata, rata. Pero sí, con sus censuras en algunas palabras, porque tuve que censurarlo. ¿Tú sabes que ella tiene la boca sucia? Ok. Dijo muchas verdades. Y creo que de las figuras públicas que se han manifestado, ella encierra todo lo que yo quisiera decir. Pero ¿quién tiene la razón acá? Mami Jordan. Las señores, espérense, vamos a hablar un poco. A ver si yo estoy mal, porque yo siempre estoy mal. Ustedes no se imaginan toda la gente que se la está llevando el diablo en la calle. No se imaginan, no se imaginan cuánta gente que no tiene ni siquiera 100 pesos para comprar un refresco, que no tiene ni siquiera para comer a las 12. Y esta maldita ratería. Dice que consiguen los cuartos y eligen un par de artistas y se los reparten. ¿Por qué supuestamente esos artistas no son ricos? ¿Ricos de mierda? ¿Por qué no se los reparten? Ellos mismos dicen, no, nosotros tenemos dinero, repártelo a los necesitados. Ustedes lo que son una mierda de madre, whatever, el todito, va a ese mamá de mierda del diablo. Esos cuartos tienen que repartírselo. A la gente que no tiene dinero, ok, vamos a repartirselo a los artistas, está bien. ¿Por qué no eligen a estos artistas que están abastidos? Y eligen ni que los ricos. Mire, váyanse al diablo. ¿Por qué no eligen a estos artistas que están abatidos? Sobre todo, y quiero hablar en representación del género urbano. Mi gusto particular no es hacia ese tipo de música. Pero la escucha. Pero debemos aceptar, reconocer que es una realidad, que son los más pegados. Y que muchos de ellos seguramente se lo están llevando al diablo. Están pasando el hoyo, han empeñado las cadenas, han empeñado hasta las pistolas. ¿Qué? ¿Por qué no estaban allí recibiendo el cheque? Y si vimos algunos de los más populares y famosos, ¿será para que le hicieran propaganda? Pregunto. Esta es la lista. Está en la lista. Están en la lista. Porque el listado es largo y tendido. Vamos a ver una iniciativa que ha tomado con relación a esto el Torito Héctor Acosta, que te aseguro que no necesita de ese beneficio. Y dice... Héctor Acosta, el Torito, dona a sus músicos la totalidad de dinero adelantado por el gobierno. ¿Merece un aplauso? ¿Tú sabes qué? Uno solo. ¿Un solo? Uno. Ya. Ok. Héctor Acosta, el Torito, se ha caracterizado por todos los años que tiene con su orquesta, una de las más cotizadas que lleva la República Dominicana y el merengue. En el mes de diciembre, incluso, aparte, tengo entendido del doble sueldo que le da a sus músicos, dependiendo la cantidad de bailes que hacen en el mes de diciembre, este le da un incentivo extra. Unos como mil o mil quinientos pesos por baile adicional. Eso es algo de él. Todos los años lo hace Héctor Acosta, el Torito. Y qué bien que Héctor Acosta haya donado este dinero a sus músicos que llevan meses sin estar tocando. Quizás tocó fiesta en los Estados Unidos, pero aquí, como tal, no ha estado tocando actividades. Héctor Acosta, para eso es un secreto, que siempre ha estado pendiente de la clase artística. Recuerden cuando Omega podía viajar y eso. Y el problema con los músicos quedados de Omega en Estados Unidos. Quien costeó los boletos aéreos de dos músicos de Omega, sin ser músicos del mismo Héctor Acosta, fue el Torito y lo trajo al país. Hay una asociación que se llama Amukaba. Amukaba. Que tiene que ver con los derechos de la música. Hay los músicos. Su presidenta se llama Gladys Martínez. ¿Y qué dice Gladys? Dice que le envió un listado a los que repartieron el dinero y que lo hicieron así. Tras la pausa lo vamos a comentar. Con la nota de voz de ella que los deja por el lodo. Hasta los escúpen. Gladys Cuente. No, éramos muchos. Y parió a la abuela. ¿Y qué parió? Parió a la presidenta de Amukaba. ¿Y qué dice la presidenta de Amukaba? Amukaba es como una asociación océana en la que vela por los derechos de los músicos. ¿No es así? Ellos dicen que enviaron un listado de, según ellos, los músicos más necesitados. Sería una especie de recomendación a Enverlandolfi que se estaba encargando. Él es específicamente un asesor del gobierno en materia musical. Exacto. Y es el que estaba repartiendo los cuartos ayer. Con Peñaguaba. Con Peñaguaba. Que es la cabeza. A Peñaguaba era directo este mensaje. Escuchemos la nota de voz. De la pela de lengua. De la doña. Quinti. Buenas tardes, señor Peñaguaba. Le habla la profesora Gladys Martínez, presidente de Amukaba, de la Asociación de Músicos. Es injusto lo que se ha hecho. Ustedes dándole dinero a los músicos que han tenido tanto trabajo en la vida y que se han ganado tanto dinero. Y que los pobres músicos y los artistas pobres que están en su casa pasando trabajo, ustedes no lo han tenido en cuenta. A Amukaba le mandó un listado a ustedes para que ustedes ayudaran a los músicos de Amukaba que son bastante pobres. Y que están pasando la mil y una noche. Y ni siquiera por bondad, por humanismo, ustedes lo tomaron en cuenta. Sino a los grandes artistas que se han ganado tantos millones en la vida para que ustedes lo tomen en cuenta. Y a los músicos pobres y artistas pobres, ustedes no lo hayan tomado en cuenta. Es una injusticia. Es un abuso. Eso es matar a los pobres. Yo tengo el corazón partido. Me derrite escuchar a esa señora hablar así, no solo de los músicos, de los compositores, de los locutores y actores de la República Dominicana. Porque ellos representan a Amukaba en general. En general. Qué mal que no hayan sido tomados en cuenta. Qué mal. Ponme las primeras imágenes, que es como una especie de resumen, por favor. ¿Dónde está el señor? ¿Cómo se llama el señor? Peñaguaba. Peñaguaba. ¿Será cierto, señor Peñaguaba, que usted recibió ese listado e hizo caso omiso a la recomendación? Ese es Engenberg Landor. Yo dudo profundamente, José Ángel, que ellos hayan cogido ese listado que ella dice que le envió. Vamos a suponer todo porque yo no estaba ahí el día que redactaron la vaina. Yo creo que ellos no son desalmados ni van a tirar eso. Si es verdad que hay muchos de los que vimos que han ganado muchos millones y que son ricos y que tienen muchas propiedades y que seguramente no viven de la música porque tienen otras inversiones. Que quizás usted dirá, no merecen. A lo mejor ellos al recibir ese dinero tienen músicos también a quien le van a repartir. Correcto. No sé, como el caso del millonarísimo Toxicroft, que es como una especie de Donald Trump dominicano, como un magnate de la música. Pero en el caso de los músicos urbanos, los cantantes urbanos, que diga, solo son el artista, doble boy y DJ. Y par de bailarinas, si acaso. Si acaso. En el caso de las orquestas ya de merengue, de salsa, típico. Mínimo 16. Ya son más grandes la agrupación. Son más los músicos que llevan allí, desde tamboreros, guireros, a fosbonistas, a trompetistas, el maestro del piano, el conguero. Todos los artefactos de música que utilizan, es más grande las orquestas. Entonces, habrá que esperar si ellos tendrían una información o darle respuesta a esa señora de Amukaba, si fue verdad que recibieron el listado o quién fue que recibió y le hizo Rian Quintana. Vamos a esperar también, porque siempre dicen que como quiera es malo. Se estaban quejando todos los artistas ahora que están recibiendo una ayuda. Se quejan de que la ayuda fue irregular o que fueron demasiado selectivos o amigueros. Falta mucho. Yo creo que no repartieron los 100 millones completos. Creo que por el distanciamiento social y lo del COVID y todo esto, me llamaron un grupo, los más mayores fueron adelante y los demás van en los próximos días. No, ahí estaba Pepita. Saludos para mi querida Marcel, tu piel morena, que está de cumpleaños en el día de hoy. Chabel, la artista, estaba allí. María Díaz, Miriam Cruz, que había muchos artistas allí. Y mira, el Peñazoazo, Poshifamilia. Habían varios que ya estaban adelantados. Hay muchos de esos que seguramente lo está llevando el diablo, pero hay muchos que son bastante ricos.